Se proyecta Chile a gran velocidad, atención Julián Alfaro, viene el centro, golazo César Pérez, él lo gesta, él habilita Julián Alfaro, él corre y cesa muy espectacular Enciva Chile, viene el segundo, viene el segundo Julián, ahí está el de Alfaro, Alfaro y la gambita Alfaro y el segundo, Alfaro ¡Gol! Lucas Asadi, qué lindo pase para Alexander Aravena, Aravena buscando el tercero Perseguido por Alejandro Jiménez, sigue Alexander, remate abajo Otra vez la sólida respuesta del Meta Boss Aravena, enganchando el monito, ahí está Alexander, el centro, ¡Luca! Ya está Alexander, está el de Clemente, está... Acá está el portero, más... ¡Uy, qué regalo! Aravena, 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 Aravena Yo, barón, Aravena, 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 Travena, Aravena 까 Mayor ITA trabajando con nuestrovitón hata Más que la siempre había implantado el alinomén, y aывает el pedagos! Y poder contar que el no nosotras que les hicieranatan ¿Vas para el corazón lo sujeta?